El retiro de la reforma fiscal consumado este martes en la Cámara de Diputados implicará un alto costo que deberá pagar el país a juicio de senadores del oficialismo que lamentan el escaso respaldo que recibió la propuesta gubernamental. La historia es de Samuel Guzmán. Sin reforma no vamos a luchar contra la desigualdad y la pobreza. Senadores como Antonio Marte y Antonio Taveras temen que el fracaso de la propuesta de reforma fiscal implique un duro golpe para el país en áreas de salud, seguridad y otras de vital importancia. Vamos a llorar lágrimas de sangre con esto. Sin reforma es difícil tener un buen sistema de salud. Sin reforma no vamos a transformar la policía y la seguridad ciudadana. Sin reforma no vamos a resolver el tema eléctrico. Otros legisladores como Julito Fulcar calculan que el Estado dejará de percibir miles de millones de pesos que pudo haber empleado en obras de bien social. Va a dejar de ingresar un dinero significativo. Estamos hablando de alrededor de 110 mil millones de pesos. Los legisladores consultados confían sin embargo en que el gobierno sabrá hacer los reajustes del lugar para salir a camino sin perjudicar a la población. Recuerda que aquí ya muchos años se ha hecho una reforma y se ha estado trabajando, se ha estado haciendo. ¿Verdad que sí? El gasto principalmente hay que reducirlo por completo. Entonces, aquí hay muchas empresas que no pagan. Aquí hay muchos subsidios que se entregan a empresas que prácticamente hay que revisarlos. Pese a la insistencia de algunos sectores, el gobierno ha descartado reintroducir la propuesta de reforma fiscal. Samuel Guzmán, CDN. ¡Gracias!